Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo los rojitos de FUT Champions Últimamente no se ha traído video, pero pues porque no hay mucho que traer, el FIFA está un poquito muerto Porque el viernes salen los TOTS, los sobres también los vamos a guardar para abrirlos el viernes Vamos a abrir la cuenta de Edu y mi cuenta, los sobres a ver que nos toca Van a ser TOTS pues interesantes, va a haber 30 TOTS en sobres, es lo que se sabe Uff, no puedo creer que la semana que están los peores Team of the Week sale uno de los mejores En Zaman es uno de los mejores, pero pues los rojitos ahorita están Y Gunter Este tiene buenos números, tiene buenos TOTS, el único que el ritmo es muy desbalanceado, la aceleración es muy baja Pero tiene buenos números para usarse, voy a agarrarlo, aunque este Yaremchuk También es media alta y tiene buen ritmo y tal De hecho Yaremchuk, lo voy a agarrar mejor Yaremchuk porque tiene buena media Porque no creo que usa Gunter, a pesar de tener buenas TOTS No hay muchos laterales mejores ahorita Así que bueno gente, estos son los rojitos de Edu y vamos a mi cuenta a ver que nos toca Bueno gente, como ven ahí, tengo alrededor de 50 sobres para el viernes con los TOTS Vamos a abrir mi FUT Champions, oro 1 como es de costumbre Los rojitos no hay cosas muy interesantes la verdad Honestamente los mejores son los medias 86 Este Greenwood también, este Greenwood No puedo creer que hayan cheatado los rojitos Hoy que pues no hay mucho, no hay muchos rojitos buenos Se paqueta tampoco está tan mal, ¿tiene 5 skills? No, 4 Greenwood también está bien para equipos baratos No, no me parece tampoco que sea la carta más rota Ginter No puedo creer que están saliendo los mejores rojitos que hay en el juego Es justo hoy, justo esta semana Obviamente los chetaron los rojitos para que se le hagan mejores Porque la verdad el equipo de la semana es muy malo Vamos a verlo Simplemente para que vean que realmente nos tocaron prácticamente los mejores rojitos que pueden salir Porque no hay nada esta semana, hay muy poco Vean si está Courtois Si está su Sigurdsson Pero todo es malo, o sea Vean este Greenwood es de lo mejor que hay Y nos tocó Este es Pues es un simple medio 86 Este Sianet es el mejor delantero que hay realmente Tiene 88 de ritmo y 89 de tiro Es mejor que Immobile Mejor que Volant Mejor que obviamente Chichait De hecho todos estos de la banca Este es el mejor delantero que hay y tocó Eriksen Que tampoco es la gran cosa 188 por ahí puede ser de lo mejor En defensa el mejor es Ginter Me tocó Junto con el Gunter este Y me tocaron los dos Pues prácticamente Courtois Era el otro que pudo haber tocado Y tampoco simplemente faltó Courtois Que de hecho es el mejor de todos Y es el único que no tocó Pero tocaron prácticamente los mejores en todas posiciones Porque aquí por carta es mejor Greenwood que Eriksen Eriksen seguramente sea más caro porque es 1.088 Pero prácticamente tocaron lo mejor gente Así que díganme ustedes que les tocó Si ustedes también tuvieron suerte esta semana Porque creo que están chetados los Player Peaks Tengo la impresión Así que bueno gente Hasta que esté el video de hoy Dejen su like Comenten en los que se presentó más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima También mi Instagram está en la descripción gente Para que vayan a seguirme